Hola, soy Soler, soy el CEO de Hernández IT. Desarrollamos soluciones basadas en la geolocalización como sensor dentro de todo el mundo IoT. Desarrollamos la parte de apps y webs para resolver necesidades basadas en la geolocalización. Por ejemplo, como usuarios de una moto, pues igual nos preocupa la seguridad de la moto o nuestra profesional cuando utilizamos la moto. Pues insiste en que instalamos un dispositivo en la moto y este dispositivo lo que nos permite es estar conectado a través de una app permanentemente a la moto. Podemos saber dónde se encuentra, dónde, si le sucede alguna cosa que nos avise, por ejemplo, si cae al suelo o si le están manipulando. O poder tener siempre en tiempo real su localización. Hay diversos modelos de hardware, uno más sencillo y más económico, pero se puede sofisticar tanto con muchos más sensores, tanto internos como externos. Por ejemplo, el sensor interno de vibraciones o el sensor de posición para detectar si se mueve de una zona geográfica que hayamos definido. Podemos también, por ejemplo, instalarle algún sensor externo o algún anculador externo para poder remotamente activar el bloqueo o las luces de emergencia o una serena externa. El equipo más completo también es capaz de detectar sensores de... Dispone de sensores internos de inhibición para detectar posibles inhibiciones de la tecnología de señal de comunicaciones que utilizamos, en este caso, de CPRS, en el cual todos los equipos llevan un contacto que siempre para comunicarse al servidor y nosotros con la app nos conectamos al servidor para tener la información. Otras aplicaciones son más enfocadas a empresas para el objetivo de controlar o gestionar eficientemente sus recursos móviles, sean flotas de servicios técnicos o comerciales, y tener en una herramienta web o también en una app toda esta información en tiempo real, pero también todos los informes de los recorreros que han realizado, qué horarios, qué paradas, cuándo, cuánto tiempo, cuántos kilómetros, información de otros sensores, temperatura, puertas, etc. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos es recoger información de sensores y estos sensores se comunican de forma inalámbrica a nuestros servidores y a partir de esta información nosotros ejecutamos órdenes, o sea, avisar en tiempo real, o sea, proporcionar esta información en tiempo real, o bien elaborar informes de recorridos, paradas, sensores... Nosotros llevamos bastantes años en el mercado, nosotros empezamos en el mundo de los objetos móviles, donde tenemos todas nuestras soluciones que están basadas en la geoloconucción, como sensor, pero es un sensor más, puede haber otros sensores, y hace años que existen soluciones así, lo único es que, claro, hay ciertas dependencias de la cobertura en comunicaciones, es un equipo electrónico, por tanto, necesita electricidad, por tanto, podíamos aplicarlo a aquellas máquinas o a aquellos objetos que tuvieran electricidad disponible, por ejemplo, un coche tiene batería o una moto, pero claro, aplicarlo a otras aplicaciones teníamos estas limitaciones. ¿Qué ha pasado? Pues que evidentemente la tecnología ha ido evolucionando, hay nuevas tecnologías de comunicaciones, como el Narroban IoT, como el Sigfox y otras tecnologías que permiten o que tienen muy bajo consumo, y por tanto nos podemos plantear disponer de dispositivos con batería propia, por tanto, autónomos, y que por tanto nos abre mucho más el campo de aplicación, ya no tenemos que hablar de vehículos, por ejemplo, que tienen batería, sino aplicarlo a cajas, objetos, animales, con discos dispositivos, con batería propia, por tanto, autónomos, con un trabajo de consumo, ya nos ofrecen autonomías de un año o más. Ya habría sido intentado. El campo de aplicaciones es tan amplio que hay un montón, nosotros, nuestros casos de éxito, los de usuarios que tenemos, es muy, hay un abanico muy amplio, desde el, la información de la posición, igual no tiene mucho valor, pero sí, como tal, posición, pero sí toda la información que se puede extraer a partir de esto, por ejemplo, ayudar a tomar decisiones, a ayudar a reducir tiempos de respuesta en un servicio técnico, que es el capaz de reducir el tiempo de respuesta cuando sale una emergencia de dos horas, como en un caso real de un cliente nuestro, un servicio técnico que daba asistencia a máquinas, el tiempo medio que tenían de respuesta era de dos horas, porque tenían asignados a técnicos por zonas, con el sistema de geolocalización, ya no solo se cambió esta realización de técnicos, ya no van por zonas, sino que además, ahora asignan esta nueva tarea, esta nueva incidencia, al técnico que está más cercano, pero que además dispone de menos carga laboral, por tanto, permite reducir este tipo de respuesta, en nuestro caso, en el caso de nuestro cliente, hemos pasado un tiempo medio de respuesta de los dones a 45 minutos, es una reducción que esté algo, por lo que esto supone en costes y en aumento de productividad, son ejemplos, está basado en la geolocalización, en este caso, pero son aplicaciones o son beneficios muy diversos, también tenemos una solución, por ejemplo, para el sector de la publicidad, o para el sector de la madera, o para garantizar la trazabilidad de las deyecciones que se producen en las granjas ganaderas, para saber o poder informar de dónde se recogen, a dónde se vierten, y saber fehacientemente, de forma automática, toda esta información, por tanto, poder calcular si están vertiendo en zonas prohibidas, qué dosificación se está vertiendo, para poder controlar que no se quede el máximo dentro. Son aplicaciones, usado lo mismo, pero son aplicaciones así.